Sabes, no hay nada igual que tus mujeres al caminar Eres gracia al pasar, cuando las olas vienen y van Del corco abado hasta el pan, del corco abado hasta el pan Sueñas con descubrir todos los astros que hay en Brasil De Copacabana hasta Ipanema y Leblon Cuentan que andas, dicen que vives enamorada del sol Enamorada del sol Eres un carnaval, siempre de fiesta sonreirás Sabes, como dejar en la memoria tu despertar Del corco abado hasta el pan Del corco abado hasta el pan Sueñas con descubrir todos los astros que hay en Brasil De Copacabana hasta Ipanema y Leblon Cuentan que andas, dicen que vives enamorada del sol 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 Enamorada del sol